Música Por completarte me rompí en pedazos Me lo dijeron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasa el vaso No me digas que lo sientes Te soparo si es sincero pero te conozco bien y se que mientes Te felicito que viene a tu vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que viene a tu vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que viene a tu vas Esa fila es otra barata no la pongo Lo siento en esa moto ya no me mongo La gente de dos caras no la soporto Que pone las manos al fuego por ti Me tratas como una masa de tus Dos a dos Tu herida no me abrió la piel Verás si los ojos Los tengo Los De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y se que mientes Te felicito que viene a tu vas Te felicito que viene a tu vas Algo me decía porque no fluyamos Te voy a explicar cuando te recuerdes como nos comíamos Como antes Tú después apoyándote del volante Te mando tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan siente no he podido ver Te deberían dar unos que lo has hecho también Te felicito que viene a tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que viene a tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que viene a tu vas Y otra vez DJ Nico Bertone